Salve a mi hueva y la ruta en el Waze A 120 y he perdido el break Ya no vale el parlay Y tú aquí ya no play Es que no quiero fake Creo una monique Ya no me alojaran donde usted está Ni falsa promesa que vinieron en remesas por ti No voy a disparar mi huepa Si al final lo entregas por dos bolsita de Pepa Man Tú no te sabes amar Y si no lo haces como de mí puedes enamorar Se sabe que para amar a tercero Se debe comenzar Amándose uno primero con un fili Me alejo que estar solo Siendo ánimo de chili Esta situación la culminó Y es que ahora camino Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro Viendo por dentro Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro No me mientas No es vale un carajo lo que sientas Que yo, que yo, que yo Y al final tú la que falló Me arrepiento de todas las dudas Que por ti no me folle Las horas en adelante Boyas son igual putón Me vale shit Cogí una pega porque un cuaderno rellé Me salió mala vuelta Primero puso un ayer Cuando el dinero Tenía que ser primordial Música y la pastillita de colores Y decirle a la bestia que no demore Fuck them con tu prejuicio Fuck them Los indicios me aclaran Que el sentir fue ficticio La tristeza es un vicio Y si ser malo es la cura Lo volveré un oficio Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro Viendo por dentro Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro Viendo por dentro Como David Jones Y mi vento Fue extraviar el corazón Ya no siento Tengo un tipo de dolor El inicio de ser un poco peor Surge de las cenizas de un error Y tan caliebre Correr sin sentido Que aprendí a ser tortuga Y valoré el recorrido Viví la mentira Ahora no le has creído Y no te quitan Lo que tú misma se dio El tiempo se ganó el afecto Pues se encontró El final perfecto Que ya no se habla al respecto Y con la Giuseppe Continúo mi trayecto Y te digo good bye Que no me llames tu mai Preguntando por lo que no hay Never crazy Esas no son penas Ya cayó la night Activo siempre con la night Escuché que tienes otro guay Que amarga claro Si yo choco sin problema Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro Viendo por dentro Sin sentimiento Es que perdí en el intento Y lo único que siento Es que estoy muerto por dentro Viendo por dentro Y eso no te asignaste y get tu interview Las experiencias las doy adquiriendo news Que líos la que son como tú Su etiqueta dice made in Peru 85 Siempre se luce a la hora de crear El fita rap No se me queda atrás Y por sincerar En la soledad Me voy a adentrar Las razones y las pasiones Sería casi como un rey sin súbditos Es el combo de oro 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 La marca más grande La positiva Dímelo Rafita Es el Nava Es Chico Nassas Why you want? Y no te block that Why you want? JNBR De Halloween JNBR